Yo soy Mónica Méndez y quiero compartir con ustedes mi experiencia con Zapohuasca. Yo los invito de verdad a que se den la oportunidad de ir más adentro, más adentro, más adentro. Algo que aprendí tanto y que agradezco infinitamente. Y es que se me reveló lo malagradecida que he sido siempre. He vivido sin gratitud, dañándome, exigiendo, sin respetar, siendo tan dura conmigo y por supuesto tan bien con ustedes. Ha sido una experiencia hermosa y sanadora. Y los invito de verdad a que si sus corazones se los dicen, se acerquen y puedan vivir esta experiencia en manera hermosa. Agradezco.